Pues se trabaja quien crea en maldiciones. Yo no creo en maldiciones, entonces yo no tengo que trabajar nada. Yo tengo que trabajar en el campo lo que me pide Pedro, pero hasta la fecha no nos ha pedido nada que trabajemos de maldiciones ni pongamos velador en nada de eso. Lo dije muchas veces, hay muchas personas que, no sé si quiera que nos vayan mal, pero bueno, de algo tienen que hablar, de algo tienen que trabajar, esa es la verdad. Lastimosamente, hoy en día quien sea Contreras es lo de hoy, es lo que te da el rating, entonces el equipo está muy hermético. Desde la jornada uno lo estuvo.